hola chicos cómo están bienvenidos al canal estamos aquí después de casi un mes diciembre fue un mes donde puse muchos videitos mucha variedad pero bueno me he dado un descansito este mes de enero ya que para todos aquellos que hacemos el contenido enero suele bajar un poco por sí solo así es que aprovechamos de tomarnos un poquitín de descanso de ordenar nuestras cositas de planificar y más pues ya empieza hoy empezamos el año el año nuevo pues estamos haciendo un poquito el proyecto de este de esta nueva temporada bienvenidos todavía estamos con el frío aquí en granada pero está algo raro es calorcito y luego la tarde baja la temperatura pero está bien solamente estamos pidiendo yo creo que todos estamos pidiendo que llueva me quito me quito en las gafas porque siento que ha bajado un montón mi vista estas gafas era para ver de lejos pero es que no sé qué me está pasando me sentía muy bien con estas gafas pero me mareo me mareo no sé eso querrá decir de que he bajado he bajado la vista que ya esto no es mi medida he bajado un montón y gracias bueno espero que no espero estar equivocada al diamond painting que le estoy dando fuerte prácticamente dos tres meses que estoy ahí ahí no estoy haciendo otra cosa más que solamente el diamond lo he agarrado una vez más con muchas ganas bueno es para traerles un hall de compras este videíto prepárate un cafecito un té lo que tú quieras y si estás fuera de españa bienvenido una limonada y el calor está muy fuerte afuera sobre todo en sudamérica ahora mismo pues nada quédate un ratito con nosotros o conmigo y vemos casi casi juntos porque ya he abierto el paquete pero no he abierto y cada lienzo así es que vamos a abrir ok chicos ya estamos miren este es el paquete es de shane lo acabo de recoger el día de hoy me mandaron un mensaje para y recogerlo ya que hay esa posibilidad también no solamente de que llegue a tu domicilio también puedes si no vas a estar y coordinas para recogerlo bueno total que fui y estoy súper emocionada miren tengo lienzos todavía abiertos quiere decir de que todavía son bueno tengo varios mejor ni digo porque me da vergüenza me da mucha vergüenza todo esto es de lienzos más este de acá me parece que esto puede ser de otra tienda de repente verdad bueno vamos a ver vamos a ver qué tiene que haya cita como le digo ya lo acabo de abrir ok primero bueno vamos a empezar por esto que son los platitos super buenas las bandejas que son súper básicas para trabajar con los y los diamantes me gusta ahora vamos a ver si yo creo que pues se alinearán bien yo creo que si se van a alinear bien porque las rayas las rayas perdón las los canales están aunque aquí ya he visto un defecto si se dan cuenta todo aquí está ok pero acá se estrecha no lo voy a sacar tampoco defecto ni tampoco vamos a esperar que todo sea tan perfecto está bien no pasa nada que no se van a alinear acá pues no se van a alinear pero hay más líneas son cuatro estos cuatro lo siguiente también me pedí esta cajita ya que pues estoy teniendo más lienzo y hay algunos que necesitan cajitas por organizar más grandes pero también hay lienzos que es pues que llevan poco no entonces para esos es que he pedido este de acá llevan menos colores y pues nada aparte pues si son súper prácticos ya les digo no es mucha cantidad la que va a entrar acá pero yo creo que para esos lienzos de pocas tonalidades seguro que sí es una caja con cuatro en cada línea y son 1 2 3 4 5 6 7 7 líneas veintidós ahora que vamos a sacar todos los lienzos mire así a ver no al contrario los voy a alejar hoy no tanto tampoco ahí entonces hoy mi madre madre mía madre mía madre mía madre mía ok pues ya está son 1 2 3 4 5 y 6 lienzos más este de acá este me gusta mucho me hubiese gustado tenerlo más grande pero bueno vamos a ver primero qué tal es esta tienda lo voy a abrir vamos a empezar con este de acá este es de la niña que se ve mucho ahora por internet por echein por aliexpress vamos a ver si encuentro mi bueno si no miren el pegamento llega pero qué pasa ah vale vale es que estoy quitando el plástico pero que el pegamento desborda la imagen pero bueno suele pasar suele pasar con estas tiendas vamos a hacerlo así para que no ok miren es esto esto es bonito pero joven yo no sé por qué no tienen cuidado no deberían de enviarnos tan arrugado en cambio este paquete de acá el que les he enseñado viene un montón pero están cuidadosamente o sea están muy bien cuidados y este que solamente ha venido en una bolsa uno miren cómo está ay señores Shane tienen que tener mucho más cuidado vale y miren es el más bonito me gusta mucho este lienzo porque es una niña en el skate lo he comprado no es una niña en el skate he pedido esta porque mi hijo pues practica el skate y no sé en el niño no lo he visto pero bueno tiene su noviecita así es que pues de repente se lo regalo a ella ella también va en skate sin embargo este es el que ha venido uno en un solo paquete pero no tienen cuidado entonces vamos a hacer lo que siempre hago y les digo que lo hagan también ustedes así venga estos también acá los voy a lo voy a hacer es para que el lienzo se acostumbre un poco a estar más estirado y podamos trabajar vamos a hacerlo varias veces un poquito más había medidas más grandes vamos a ver qué tal qué tal se trabaja sobre todo vamos a ver que los diamantes sean iguales todos que me ha pasado con tenni algunos y algunos lienzos de tenni son muy bonitos a mí me atraen mucho pero lo malo es que los diamantes vienen en diferentes tamaños entonces como que ya afea el trabajo vale pues ya está no sé no se ven ni bien poquito a poco ya pondré algo sobre esto para que se termine de estirar pero bueno ya lo están viendo perfecto pues ya está y los diamantes vienen así en este tipo de bolsita ya sabemos que cuando viene en este tipo de bolsa pues sí obligatoriamente tenemos que organizarlo de la manera que cada uno pueda lo más barato el sistema de organización más barata para mí son las bolsitas de abre fácil y ya está es lo más barato y también en espacio qué colores vienen se supone que el rosado y el verde son en su mayoría yo creo que no veo ni un quizá este no ningún 3d quizá este no lo sé no lo sé tendría que sacarlos pero bueno ya obviamente que cuando empiece a trabajar lo voy a poner en vídeo short y en tiktok y lo van a ver vale ya sabemos cada lienzo viene con la bandejita el boli y la cera no puede faltar vale es eso vamos a abrir otro este es el que me encanta también bueno realmente todos estos me gustan vamos a ver este es un guacamayo vamos a ver si es guacamayo creo que si es un guacamayo que es bueno más conocido no bueno es que el oro y guacamayo no es lo mismo el guacamayo suele ser de colores así rojos amarillos incluso hasta azules y más grandes y más grandes está muy chulo me gusta y los colores son súper súper vivos y los colores son súper súper vivos vamos a ver ahora es más fácil de estirarlo porque pues porque lo han cuidado bien porque han tenido cuidado en el envío por eso y más fácil de estirarlo porque pues porque lo han cuidado bien porque han tenido cuidado en el envío por eso pues ya está es precioso este la medida es 30 por 40 y es también de diamantes redondos y tiene 18 tonalidades igualmente tenemos acá la bandeja que nunca puede faltar y los diamantes también vienen en este tipo de bolsa y pues ya está no quiero estirar más el vídeo quiero ver si hay alguno que en 3d o 5d o bueno seguimos continuamos ahora voy a sacar el gato hay dos tipos de gato este este en tanto este gatillo igualmente hay que organizar todos están en las bolsas estas que forzosamente lo tengo que organizar a ver está bonito lo he pedido porque he visto uno parecido en algún canal no recuerdo cuál vamos a ver qué tal lo he pedido así pequeño pero vamos a ver obviamente esto es 30 por 30 pero ya últimamente todas y todos nos estamos dando cuenta que no es que la imagen sea 30 por 30 no tengo aquí la pero suele pasar que no porque yo lo veo pequeñísimo entonces no o sea no siempre es la imagen y la medida esta que sea de la imagen ya lo dicen con todo el marco pues ya está también acá está los diamantes también vienen con la bandeja quisiera dejar algunos para un segundo vídeo yo creo que lo voy a hacer porque no quiero que sea muy largo quedan pendientes tres lienzos más lo voy a dejar para el siguiente vídeo y vamos a terminar con este bueno este ya es otro gato más eso quiero que quede pendiente este es súper chulo es bueno por lo menos yo creo que es así porque lo he visto en la imagen pero vamos a ver la verdad no sé con cuál empieza quiero empezar con todos este es una combinación de estos colores bueno y que hacen como un remolino seguramente ustedes lo han visto y pues también este me dice que la medida es 30 por 40 no se aclara muy bien la verdad cuando miramos la imagen pero bueno igualmente viene con la bandeja y quisiera ver si hay alguno que brille porque son imágenes que serían muy bonitos si le ponemos algún alguna alguna ay dios mío estoy hoy día aquí está si tenemos unas miras yo creo que es este sí porque tiene un destello también no me refiero a ese redondo que es la parte de atrás sino que se dan cuenta lo que esté dando la cara tiene como un destellito bueno espero que sí y este no yo creo que no pero bueno este también creo eh ya me iré enterando yo se los voy a ir contando vale pues nada voy a dejar pendiente estos tres lienzos que están acá están muy bonitos yo sé que les va a gustar y dejo este videíto para que tampoco sea muy largo vale todo esto es de shame y nada vamos a empezar a trabajarlos y les iré comentando poco a poco en el siguiente vídeo viene la segunda parte bueno chicos muchas gracias por estar conmigo y nos vemos prontito chao